Música Estamos llegando a la parte final del programa de La Mira a Lima Norte y nos ha enviado una carta el regidor Percy Aquino Rodríguez donde nos da a conocer que el alcalde de Comas, Nicolás Cusunóquifuero promueve invasiones masivas vamos a dar a conocer porque la verdad preocupa de esta grave denuncia que ha dado a conocer a través de su cuenta de Facebook y también su correo personal casi dos hectáreas de terreno han sido invadidas con el nombre del asentamiento humano Nicolás Cusunóquifuero en las laderas del cerro detrás del asentamiento humano Nuevo Unión en la zonal de Coyique tenemos las imágenes, ahí nos han enviado, esta es la imagen que nos ha enviado el regidor Percy Aquino Rodríguez donde nos indica que esta invasión y varias más en Comas son promovidas por el alcalde a pesar de que COFOPRI prohíbe las invasiones en terrenos del estado desde el año 2005 y que las zonas de laderas en los cerros son consideradas de alto riesgo por defensa civil y no habitables según ha manifestado el regidor Percy Aquino Rodríguez en el asentamiento humano Nicolás Cusunóquifuero hay personal y maquinaria de la municipalidad de Comas aplanando parte del terreno uno de estos es un tractor de oruga de la municipalidad que tiene que tiene el número de serie D6MXL ese es el tractor o oruga de serie D6MXL según esta carta y las fotos que nos ha remitido el regidor Percy Aquino Rodríguez según se pudo comprobar en campaña los vecinos que visitaron el martes 3 de junio la zona hasta el momento se han aplanado 3 trochas carrozables utilizando maquinaria que puede usarse en otros lugares del distrito donde realmente lo necesitan ustedes ven ahí las siglas de este tractor oruga D6MXL ahí ustedes están viendo en la pantalla así mismo nos indica pues que frente a esta situación el regidor Aquino ha solicitado a la gerencia municipal ordene la elaboración de un informe técnico y una inspección al lugar de la invasión en Coyique en la parte de la oficina por parte de la oficina de fiscalización con el fin de evitar las invasiones que se presten al tráfico de terrenos hay que promover arborización masiva señaló y sensibilizar a la población sobre el peligro de ocupar las laderas de los cerros y los deslizamientos por las lluvias ustedes ven ahí las imágenes que nos ha hecho llegar el regidor Percy Aquino y lógicamente las estamos presentando para que también al menos tengan en consideración y no utilizar pues no utilizar en todo caso las unidades para este tipo de trabajo promover en todo caso se está promoviendo invasiones y hay una invasión hay un asentamiento humano de nombre Nicolás Kuzunoki y bien y nosotros también nos preocupa porque esta mañana dimos a conocer a través de la agencia de noticias Lima Norte así es que se ha iniciado el debate para prohibir la reelección de los presidentes regionales y los alcaldes es una ley que seguro los pobladores de todo el Perú la van a tomar de muy buena manera ante tanto escándalo de tanta corrupción que existe en los gobiernos regionales y también en los gobiernos locales en este caso las municipalidades nos indica la nota que nos han enviado desde el despacho del Congreso de la República que sería este proyecto de ley sería vigente a partir del año 2008 el Pleno del Congreso conducido por el presidente Freddy Otaro Lapeñaranda ha iniciado una sesión el miércoles pasado sobre la propuesta que plantea la modificación de la constitución política para prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales y alcaldes del país en la lucha contra la corrupción eso es el cliché que está utilizando para que en todo caso se prohíba la reelección de los presidentes regionales y los alcaldes este tema ha dividido a los parlamentarios e incluso al interior de sus mismas bancadas unos por considerar que es necesaria la alternancia política de reforzar la democracia acerca de la transparencia e impedir que los malos representantes se enquisten en este cargo al margen de todo ello nos llama curiosamente la atención a nosotros particularmente donde existen congresistas y queremos que los pobladores los 3 millones de habitantes de lima norte conozcan existen congresistas que están en todo caso rechazando rechazando esta propuesta que ya han iniciado el debate para que los alcaldes y los presidentes regionales no se relijan y quienes son estos congresistas que están oponiéndose nosotros tenemos las imágenes ese congresista José Urquiza pongan las imágenes pongan las fotos ese es el congresista José Urquiza quien se está proponiendo en todo caso se está oponiendo a que los alcaldes y los gobiernos regionales no se relijan así es también el congresista Cristóbal Yatas ellos están en todo caso señalando pues que esta ley no en todo caso no se encamine está el congresista Cristóbal Yatas el otro congresista que no está de acuerdo que esta ley siga es el Hernán Hernán de la Torre está el congresista Hernán de la Torre que se están oponiendo a esta a este proyecto de ley el congresista Rogelio Canches ahí está el congresista Rogelio Canches quien también se está oponiendo se está oponiendo pues para que esta ley no se haga realidad el congresista Roberto Angulo que los tres millones de habitantes de Lima Norte conozcan a los padres de la patria que se oponen a que este proyecto de ley sea una realidad con la finalidad de que los alcaldes y los gobiernos regionales sigan en todo caso ejerciendo su derecho a seguir postulando ellos son los que se oponen a esta ley Teófilo Gamarra el otro congresista que también está contra de este proyecto y también los otros congresistas Carlos Tubino pongan ahí el congresista Carlos Tubino y el congresista Segundo Tapia Segundo Tapia ellos son los congresistas que se oponen que se oponen en todo caso a la a la reelección de presidentes regionales o sea para ellos que ese proyecto de ley no vaya preocupa ¿no? estos son los padres de la patria que les debería dar vergüenza habiendo tanta corrupción en todos los gobiernos regionales tanta corrupción en casi todos los gobiernos locales estos señores no quieren pues que este proyecto de ley continúe indignación va a causar indignación seguro en estos días en los medios de a nivel nacional pero nosotros desde aquí ya estamos dando a conocer a los 3 millones de habitantes de lima norte quienes son los congresistas quienes son los congresistas que están en todo caso rechazando este proyecto de ley para la no reelección de los presidentes regionales y alcaldes muy bien nosotros hemos llegado a la parte final del programa sin antes señalarles que si usted se ha perdido el programa mañana nos puede ver de 7 a 8 de la mañana de 12 a 1 y en directo para todo lima norte el lunes a las 9 de la noche hasta el lunes Música Música Gracias por ver el video.